Música Estimados camaradas, desde los colectivos de jóvenes populistas queremos saludar y desear grandes éxitos del conjunto de libros de la Cane y sus amigos en esta 46 edición del Festival de Guinness. Durante muchos años hemos asistido como delegación y hemos podido observar el gran trabajo que supone la organización del festival, así como la gran variedad de actividades políticas y culturales. Nos apena mucho que este año, debido a la compleja situación sanitaria, no podamos acompañaros presencialmente y continuar reforzando nuestros lazos de amistad camaradería. Algo similar ha ocurrido con nuestro campamento de la Juventud, el cual en un principio se iba a celebrar sin delegaciones internacionales, como la vuestra, y finalmente, por el empeoramiento de la situación sanitaria en España, hemos tenido que cancelar. Sin embargo, estamos seguros que en la siguiente edición podremos volver a encontrarnos y ver de primera mano los avances de la Cane. Camaradas, la relación entre nuestras organizaciones, fruto de la coincidencia político-ideológica, viene de largo y cada año se profundiza más. Por lo tanto, no podemos más que desearos los mayores éxitos. Saludar de nuevo a todos los asistentes de la 46 edición de vuestro festival. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el Festival de Equites! ¡Gracias!